Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el canal del Wanker con G y con Q. Lo primero, quiero pedir perdón porque el día de ayer no estuve disponible y no pude manifestarme públicamente frente a la putada que quiere por la puta cara ponerle la UEFA al Atlético de Madrid con la sanción esta de no dejar entrar a 5.000 personas al estadio. Tengo a mi amigo, por ejemplo, Wager, que se pegó un viaje desde Barcelona hasta Madrid simplemente para ver el partido y está el pobrecito ahí pendiente, ¿no?, actualizando las noticias a ver si puede o no entrar al estadio y así mucha gente, mucha gente que viaja desde cualquier parte del mundo para ver al Atlético de Madrid y le tienen ahí a falta de 48 horas ahí, no, no vais a entrar. Y no olvidemos, no olvidemos lo que ha pasado en los últimos meses, ¿no?, aparte de esta sanción que ya veremos si finalmente, ya veremos si, bueno, pues si se hace o no, si se hace oficial, si se confirma. Pero el mal trago, los insudores en las últimas horas ya los hemos pasado. Bueno, ¿qué podemos hacer? Es que nos tienen manía. La sanción esta, luego lo de Stefan Savick, 4 partidos por la puta cara. También igual, Carrasco, 3 partidos, nos han puesto un árbitro para mañana, nos han puesto un árbitro que ya nos perjudicó en la fase de grupos, no nos dejaron jugar en nuestro estadio, en los octavos de final del año pasado. Al final es una tras otra, una tras otra, una tras otra. No olvidemos, bueno, bueno, me acabo de acordar. Cuando a Simeone le tiraron cosas allí en Manchester contra el United por la puta cara y no pasó absolutamente nada y también había vídeo. En fin, ya sabemos cómo funciona esto. Parece que sea el Atlético el que tomó la iniciativa de plantar cara a la UEFA, ¿no?, de plantarle cara creando una Superliga. Parece que haya sido el Atlético, ¿no? Luego por ahí el diario marca, no, Fair Play, Ceferin, por favor, cuando se enfrentaban al Chelsea. Pero, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Esperemos que al final no se haga oficial. Ya han dicho que el Atlético lo va a recurrir al TAS. Es que no puedes poner una sanción a falta de 48 horas. Y repito, es una tras otra, una tras otra, una tras otra. El Atlético de Madrid, pase lo que pase, el perjudicado siempre es el Atlético de Madrid. Dan más ganas, ¿eh?, de ganar incluso el torneo. Te motiva más estas cosas. O sea, a los jugadores decir, oye, pues por nuestra gente vamos a llevarnos el partido porque no nos van a parar, ¿sabes? Parece que nos quieran frenar porque saben perfectamente que el Atlético de Madrid de local es, vamos, una apisonadora y se puede liar ahí y hacernos la eliminatoria de nuestra vida y remontar la situación que traemos, ¿no?, de la ida. Bueno, ya veremos cómo acaba todo eso. Vamos ahora, sí que sí, dicho esto, soltado el speech. Vamos con la actualidad rojiblanca. Tenemos por aquí algún que otro rumor del mercado de fichajes. Tenemos novedades sobre el futuro de Darwin Núñez. La prensa inglesa lo aleja del Atlético de Madrid y lo acerca a la Premier League. Veremos, ¿eh?, veremos a ver qué pasa finalmente con el futbolista uruguayo. Pero antes vamos a ver esta entrevista de Tomás Lemar que me ha parecido bastante interesante porque le han preguntado sobre el estilo, que es increíble, todo el día igual. Le han preguntado sobre el estilo del Atlético de Madrid, el estilo del Cholo Simeone y sus palabras son a tener en cuenta viniendo de un jugador que quizás, pues siempre se ha dicho, ¿no?, que ha sido de los más perjudicados en cuanto a su estilo de juego con el del Atlético de Madrid porque hacen, no, no, como que no son compatibles, ¿no?, es lo que suele decir la gente. Y ya vimos que al final, pues sí, Lemar quizás su estilo es para un equipo tipo Barça, pero él ha sabido adaptarse, ¿no?, a este estilo. Bueno, veamos qué es lo que comenta el propio Lemar. Le dicen por aquí, Se ha criticado mucho el juego defensivo del Atlético de Madrid en este partido contra el Manchester City, ¿eh? ¿Qué opina? Que ya vimos que ayer Van Basten empezó a decir ahí que la gente, que normal que se fuese a ver Netflix, que yo quitaría el fuera de juego, como si eso solucionase algo, que si quitas el fuera de juego yo creo que, vamos, no solo el Atlético, ¿eh?, más gente se aprovecharía de esa norma, pero mucha más gente dejarían ahí al 9 y pelotazo, pelotazo. Es que, de verdad, no tenía ningún tipo de sentido. Lo mejor de ayer fue el clip que os mostré de los Serrano. Lemar, ¿qué dice? No tengo nada que decir. Solo hay que ver las estadísticas desde que llegó el entrenador. Quizás, eh, quizás, perdón, quizás no es bonito de ver, pero es eficaz. Lo más importante es que el Atlético de Madrid gane. Ahí está. Ayer me vi el vídeo de Mr. Seitan y me hizo mucha gracia, la verdad, os lo digo, ¿eh? O sea, sé que era una crítica totalmente destructiva hacia Diego Pablo Simeone, siempre diciendo, no, pero yo le respeto mucho, pero crítica destructiva totalmente. Me hizo mucha gracia ver cómo rabiaba, tío. Y lo que sí me pareció curioso fue que el tío criticó que Luis Suárez estuviese en el banquillo, diciendo que en el Ajax sería el máximo goleador, que es lamentable. Y yo recuerdo que el año pasado, cuando perdimos contra el Chelsea, había mucha gente que criticó que Simeone dejase a Suárez en el banquillo y él lo defendió e hizo incluso una parodia de la gente que criticaba que Simeone dejase a Suárez en el banquillo, que lo sacase en el minuto algo. Lo defendió ahí. Y encima se puso a decir también que él siempre dijo que Suárez debía de irse al Ajax. Pero yo recuerdo un vídeo cuando Suárez fichó por el Atlético que él decía que era un fichajazo para el Atlético, que es un muy buen proyecto para Suárez. Hablo de memoria, tendría que repasarlo, pero a mí me suena eso. Por eso, no sé, quizás hizo la crítica en caliente, ¿no? Y no sé, no sé, pero bueno, me hizo muchísima gracia, la verdad. Por aquí ponen, es conocida la exigencia de Simeone con sus jugadores. ¿Cómo lo ha vivido desde que llegó en 2018? Y dice Lemar, yo ya tenía ese perfil de trabajador, pero he continuado trabajando duro mis puntos débiles para convertirlos en puntos fuertes. Y el año pasado tuve una charla con el entrenador y ahora juego en una posición más centrada, más acorde con mi estilo, y eso ha facilitado mi integración en el estilo de juego del Atlético. O sea que el entrenador se preocupó también por adaptar al futbolista. Buen trabajo, ¿eh? Finos señores que decían por aquí, no, es que... Ahí lo tenéis. ¿En qué ha mejorado con Simeone? Sobre todo en el aspecto defensivo, en la recuperación de la pelota y en el repliegue defensivo. He trabajado mucho en eso y ahora soy un jugador mucho más completo que antes. Muy bien, Lemar, muy bien. Grandes palabras, ¿eh? Me gusta, me gusta. Hay más, le han preguntado más cosas. Si queréis, pues podéis verlo. La entrevista fue concedida en AFP. Tenéis por ahí artículos del diario Marca, del diario AS, donde al completo os transcriben la entrevista, pero yo he sacado los puntos más importantes. El entrenador se preocupó por adaptar al futbolista. Y yo recuerdo que hay unas declaraciones de Simeone en 2019 o 2020 que decía Lemar es muy bueno, por favor, confiad en mí, que yo lo sé, ¿sabes? Y la gente, pues yo el primero, ¿eh? Yo el primero que decía, hostia, yo creo que hay que venderle porque yo no veía de verdad, no veía la luz con Tomás Lemar. Yo pensaba que era algo mental y que era imposible de quitar ese bloqueo. Y digo, antes de perder más dinero hay que intentar recuperar la inversión. Pero, oye, hizo un muy buen partido antes, si es cierto, pero de repente fue marcarle al Valladolid y al Cardassar y fue otro. Para que veáis lo importante que es la mente, ¿no? O sea, fue otro hasta ahora, ¿sabes? Increíble, increíble. Y sobre todo, en los partidos yo le he visto, ¿eh? Presionar, recuperar, que lo he dicho muchas veces. Ojo, Lemar son las recuperaciones que más destaco, ¿no? Quizás son las que más me sorprenden junto a, bueno, Reinildo y Condorbya son dos putas máquinas defensivas. Pero luego Lemar, ¿sabes? Bueno, vamos ahora, sí, que sí, con el mercado de fichajes. Por aquí tenemos el rumor de Neville Fekir, que esto me lo pasasteis mucho ayer. Y es que al parecer la prensa francesa, Futmercato, Futmercato de quien yo dudé, porque se puso a hablar el verano pasado de que, este, ¿cómo se llama? El del City, Bernardo Silva, que ya estaba fichado por el Atlético y que estaba ya muy hecho y que en los próximos días se podría anunciar. Y claro, yo no lo veía. Claro, digo, hostia, qué fuerte, cómo se están mojando, ¿no? A este nivel. Y al final no vino nadie. Ya les hizo la cruz. Y, por ejemplo, en el tema de Cámara, que fueron ellos los primeros en hablar de que el Atlético de Madrid estaba en la pole y que estaba ya casi fichado y demás, que fue por enero. Yo dije, uy, cuidado, eh, cuidado, tranquilidad. De hecho, el propio Mateo Moreto y Medina también fueron con prudencia. Cuidado, tranquilos, que interesa. Y se está hablando, pero no estamos en ninguna pole ni está ya fichado. Y claro, pues yo aticé a Futmercato. Pero ya estamos viendo con el paso del tiempo que al final, pues sí, estábamos en la pole con cámara. Y bueno, pues a ver qué comentan aquí de Neyvil Fekir. Al Atlético le gusta su perfil. Y ponen por aquí, bueno, hablaban antes de que Fekir se fue al Betis para clasificarlos a la Champions, que no lo había hecho, pero que hizo buenas temporadas, etc, etc, etc. Y por aquí dicen, menos mal que ha empezado el año natural con cinco goles y una ampliación de contrato hasta 2026. El joven de 28 años está muy contento con la noticia. Es un proyecto ambicioso. Intentan mantener a los mejores jugadores. Esto demuestra la ambición del club. Y espero que vengan otros jugadores de calidad, dijo la semana pasada. Sin embargo, o sea, acaba de renovar. Y sin embargo, no hay garantía de que Fekir siga en el equipo la próxima temporada. Nuestras informaciones dicen que el Atlético de Madrid se siente atraído por el perfil del francés. Tiene la ventaja de conocer perfectamente la liga. Los colchoneros, que le siguen desde hace dos años, siguen vigilando. De momento se trata de un simple interés por parte de los de Madrid. El caso de Fekir no va a ser fácil, ya que el jugador tiene una cláusula de 100 millones. Hostia puta, tío. Madre mía. El Betis, tío. El Betis que debería de ser un equipo vendedor con cláusulas más dignas que las de muchos jugadores de nuestra plantilla. Otro punto importante es que el futbolista no quiere precipitar su futuro. Quiere tomarse un tiempo para pensarlo y sopesar los pros y los contras, ya que se siente cómodo en el Sevilla. En el Sevilla, será en Sevilla. Lo han redactado mal en el Sevilla, será en Sevilla. Se siente cómodo en el Sevilla un club que todavía puede clasificarse a la Liga de Campeones, ya que el Betis actualmente está quinto a un punto del Atlético y a cuatro del Sevilla y Barça, que están empatados en el segundo puesto. Todo ello debería dar mucho que pensar a Neville Fekir en su misión con el Betis. Yo lo veo muy complicado. Entiendo que al Atlético le guste. De hecho, cada mercado de fichajes siempre se ha hecho algún vídeo en el que se comenta que al Atlético le gusta a Neville Fekir, pero no lo veo, no lo veo. Sinceramente, no lo veo. El Atlético, aparte, no quiere gastar en fichajes. Está ahorrando todo para ese 9, para ese futuro 9, que ya veremos si será Darwin, si será Lautaro, si será Dybala. Ya veremos. Bueno, Dybala vendría a coste cero, pero vosotros me entendéis. Yo qué sé, Lukaku, me da igual, me da igual. Lewandowski, me da igual. Al Barça, Lewandowski, me da igual. Pero en el centro del campo, a priori que yo sepa, está contento. Bueno, también puede jugar en ataque Fekir, pero igualmente. O sea, no están buscando un perfil como el de Neville Fekir, que yo sepa a día de le gusta. Bueno, le gusta. Está ahí, sabes, echándole un ojo. Vale, pero no es lo que buscan. No sé, a no ser que haya una salida, ¿no? Y haya que reemplazarlo, pues vale, entonces ahí sí, pero no lo veo yo mucho a día de hoy. Vamos con otro jugador del Betis, también, que sonó hace poquito en Radiomarca, quien también les di cera. Pero es que a ver, tío, es que hacen unas cosas en Radiomarca. ¡Wow! Madre mía, tío. Madre mía. Pero esta periodista, Silvia del Chiringuito, de Jugones creo que es, no, el Chiringuito de Mega, es del Chiringuito de Jugones. Ah, bueno, no sé, no la conocía, la verdad. Comenta lo siguiente, información suya. El Atlético ha preguntado por Guido Rodríguez al Betis. Pasamos de un interés, un interés, a ya preguntar por el futbolista, ¿no? De, oye, me gusta el jugador, lo pongo en mi agenda, pasamos de eso a, hostia, eh, ¿tenéis en venta al futbolista? Que ya os dije que por condiciones me cuadra que le guste a Simeone y lo confirman aquí. Es un jugador que le gusta a Simeone, pero también costaría lo suyo sacarlo del Betis. Volvemos a lo mismo que con Neyvil Fekir. El Atlético está haciéndose ahí un hueco en el mercado de los jugadores que terminan su contrato, a los agentes libres como la Juventus, para, repito, poder gastar todo en el 9. Espero que encuentren alguna manera de poder hacer cajas sin tener que vender, por ejemplo, a Yannick o a Correa, que, bueno, ya veremos qué nos depara el futuro. No se ha vuelto a hablar del tema. También te digo, estamos, eh, es que mañana, mañana va a ser, depende de cómo quede todo, mañana va a ser un antes y un después en las noticias, eh. Estoy seguro, o sea, ahora entiendo que estamos concentrados en el partido de vuelta y lo entiendo, o sea, de hecho lo apoyo. Pero os digo, a partir de mañana, cuando ya se juegue el partido, no, bueno, hablaremos del partido, lo que haya pasado, lo que haya sucedido, las polémicas, las declaraciones, las ruedas de prensa, pero ya el jueves va a haber un antes y un después, eh. Todo lo que hemos analizado esta semana, seguramente, cambia radicalmente, depende de lo que pase. Ya veremos. Y por último, Darwin Núñez y sus nuevos pretendientes. Vamos a leer este, este post que ha transcrito el B-Soccer de un artículo de The Athletic, que no puedo verlo, pues porque The Athletic tiene sus artículos de pago. Uno de los medios de comunicación, quizás más turquís, pone sus artículos de pago, es increíble. Pero bueno, que se jodan, que se ha hecho con el B-Soccer. Me pregunto siempre, ¿el que se hace eco ha pagado la suscripción? O sea, ¿cómo irá eso? Bueno, da igual, nos hacemos eco de este post y ya está, nos fiamos. Chelsea, PSG y United dan un paso al frente por Darwin Núñez. The Athletic asegura que el Chelsea, PSG y United han dado un paso al frente por él y que son los mejores posicionados en estos momentos para reclutar al jugador. Claro, Darwin Núñez, por preferir, prefiere Madrid, prefiere el Atlético, prefiere la Liga Santander, prefiere España. Ahora, estos clubes pueden convencer tranquilamente a Darwin con un buen proyecto, un buen sueldo y aparte no sufren ningún tipo de problema para poder pagar esos 70, 80 millones que pide el Benfica. Parten con ventaja, eso es cierto. Es que encima los tres equipos, aquí ya pues la voluntad del jugador. El Benfica permitirá su salida por alrededor de 70 millones. Bueno, ya bajamos un poquito las pretensiones. Una cifra lógica teniendo en cuenta que este contrato dura hasta 2025. Además, Blues parisinos y Sky Blues gozan de margen presupuestario para afrontar esas exigencias. ¿Lo ves? Lo que os estoy diciendo. Si bien primero deberán llevar a cabo un estudio pormemorizado para dilucidar si es lo mejor para sus proyectos invertir tanto en un solo futbolista. De momento, Darwin Núñez ajeno al lío. El charrúa brilla en Portugal donde le endosó un hack-trick al Belenenses. Hostia, terrible, ¿eh? O sea, ¿cómo viene el uruguayo? Mamma mía. Bueno, pues aquí ya es la voluntad del futbolista. Tenemos el factor Méndez según el récord. Partíamos con ventaja a partir de su nuevo agente que es Jorge Méndez. Pero bueno, ya veremos. Repito, depende de lo que pase mañana, cambiarán las cosas seguramente, ¿eh? Chicos, hasta aquí todo por hoy. Y nos vemos en un próximo vídeo. Se me ha vuelto a olvidar pedir likes. Hostia, estoy perdiendo facultades, ¿eh? Estoy perdiendo facultades. Venga, chicos. ¡Adiós! Impro Markt www.enszijos Presidencialica.com www.enszijos Presidencialadım comer